Siente la pimienta que te llena, lo dice que te quiere, y es un tiro que se ve. No sabes el color que causas en la primera sesión, cuando hablas de tu cara me dices que me amas. Y que me duele, aunque pude intentarlo, pero en fin me caño, a pesar que me haces mucho daño. Y que me quiero mirar, si no siempre es como yo, no da la necesidad de que me des, ni me estás. Que no me des el dolor, como si muere el corazón, me apena. Mejor divino, que no ves que me has extraño, por favor, no merezco ser preparado de mi vida. Lo mejor, la verdad que me duele, la problema es seguir con esta tristeza. Mejor divino, tú me sabes cuánto te amo, por favor, si tú sientes lo contrario. Dímelo, no será más grande la pena que el dolor me siento cuando tú me besas. Mejor divino, no será más grande la pena que el dolor me siento cuando tú me des. Mejor divino, no será más grande la pena que el dolor me siento cuando tú me des. Mejor divino, no será más grande la pena que el dolor me siento cuando tú me des. se muere el corazón de pena. Mejor redirme el amor, que no despegue el sextaño, por favor, que no despegue el sextaño, de mi vida lo mejor, la verdad que me duele, la que empiega a seguir con esta tristeza. Mejor redirme el amor, tú me sabes cuando te llamo, por favor, si te sientes lo contrario, díbelo, no será más grande la pena que el dolor que siento cuando tú me besas. Mejor dime la verdad, Mejor relajó en el nombre del orador, que la verdad que me duele, que no, sí. ¡Gracias!